Hola, hola mi querido Sagitario, bienvenido nuevamente a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor y tu apoyo, vamos a tener tu lectura como de costumbre y recuerda que de forma general, no es para nadie en específico, puede que resuene contigo, puede que haya algo que no resuene, como siempre lo que no resuena, déjalo ir al universo, ahora si te gusta y te resuena, por supuesto, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir Sagitario, no te la quedes. Ahora, vamos a ver si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial, o de su luna ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, ya sabes que hacer, suscríbete acá y activa esa campanita y te llegarán mis próximos videos, ahora mi querido Sagitario, envíame tus maravillosas energías hacia acá, vamos a ver que mensajes tengo para ti a través del oráculo, que quieren tus ángeles y guías que tu sepas en estos momentos, vamos a ver. Ok, vamos a ver cuáles son tus mensajes. Primer mensaje para mi querido Sagitario, carta del sol, wow, la carta del sol por supuesto que nos habla de éxitos, es como que viene una etapa a tu vida de recuperación, es una etapa de alegría, es una etapa de felicidad, una etapa de logros y éxitos. Puede ser que hayas pasado por cualquier situación y venga una recuperación, pero una recuperación súper, súper buena a tu vida, ok, así que ahí tienes, podrías estarte, esta carta podría estarte admitiendo que no presumas tanto de tus logros y éxitos, disfrútatelo, pero no lo presumas porque podrías lucir un poco arrogante. Así que ahí lo tienes, tenemos un segundo mensaje para ti, ok, con tantos éxitos, con tanto brillo, causas envidia, mi querido Sagitario, así que mucho cuidado con los engaños, mucho cuidado con las falsedades, mucho cuidado con las manipulaciones y sobre todo con pérdidas o robos. Tenemos acá un tercer mensaje para ti y tenemos la carta de las nubes, la carta de las nubes nos habla precisamente de eso, que después de la tormenta llega la calma y siento que en tu vida las cosas van a ser mucho más claras, las dudas van a quedar atrás, es como que las cosas se desbloquean para ti. Así que viene un tiempo de claridad y de iluminación a tu vida con la carta del sol, tienes tres números maravillosos, tienes el 6, tienes el 14 y el 31, así que suerte con tus números. Pero además de eso Sagitario, te voy a dar otro consejito, vamos a ver que otro consejo te quieren dar tus ángeles y guías, vamos a sacarlo de esta manera. Y envíame esas energías maravillosas hacia acá. Y dice que Sagitario, energía masculina, el gobernante, cabeza de familia, jefe de empresa, organización y comunidades, crea una base sólida para construir y crear energía del emperador. Así que es el momento de tomar las riendas de tu vida, mi querido Sagitario. Así que ahí lo tienes, con la fuerza y la energía del emperador. Ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor, cuál es su mensaje para ti. Energías hacia acá. Vamos a ver. Wow, matrimonio. Ok, Sagitario, quizás ya estás en un matrimonio y quizás esta situación tiene que ver con ese matrimonio. Quizás eres uno de los Sagitarios que estás viviendo con alguien por tiempo, pero nunca decidiste o nunca tuviste esas ganas de consolidar o de legalizar esa situación o esa relación. Quizás pronto te veas o recibiendo una propuesta de matrimonio o te nazca del corazón hacer esa proposición a esa persona. Así que tómalo en tu caso como te resuene. Ahí tienes la energía del emperador, que quizás eso es lo que quieres poner como orden en tu vida y como que hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a ver de forma general. ¿Qué nos dicen las cartas? ¿Cómo van a estar esas energías? Y fíjate que salieron solas y salieron tres cartas y vamos a utilizarla. Ok, tres cartas para mi querido Sagitario. Te sale la carta del Caballero de Oros, la carta de las Lunas y el Ocho de Copas. Bueno, definitivamente aquí siento una energía de que tú quieres algo estable, algo seguro. Te siento con deseos de hacer lo que realmente tu corazón te dice, que es lo que me dice acá el Ocho de Copas. Pero además siento que las cosas van a ser mucho más claras para ti. Te vas a estar dejando guiar por tu corazón, por tu intuición. Y siento que tú lo que quieres en tu vida es seguridad, estabilidad. Quieres algo sólido en tu vida y bueno, podrías estar yendo por lo que quieres. Así que ahí lo tienes mi querido Sagitario. Y salieron, fíjate, solitas esas cartas juntitas y volando. Ahora vamos a ver en ese corazoncito energía. Vamos a ver. Tenemos un 6 de Oros, tenemos un Caballero de Copas y tenemos acá un 3 de Oros. Bueno, definitivamente sí, siento como que Sagitario está listo. Estás más que listo mi querido Sagitario para dar y recibir. Estás listo para entregar ese corazón. Estás listo para hacer esa proposición. Siento esa conexión entre ustedes, siento ese, yo te puedo decir, ese respeto. Siento esos deseos de llevar la relación a otro nivel, de consolidar esa unión entre tú y esa persona especial. Así que ahí lo tienes. Te puedo decir que si eres de los Sagitarios que estás soltera o soltero, de igual manera estás listo para abrir tu corazón. Estás listo para conquistar y dejarte conquistar. Estás listo para recibir a esa persona que quiere lo mismo que tú. Así que tómalo en tu caso como te resuene, pero siento acá una conexión tremenda, divina, maravillosa. Si estás en estos momentos, ya en un matrimonio, estás estable. Siento como que te sientes que tienes suerte, que estás con la persona especial, con la persona divina que tú querías tener en tu vida. Sientes que escogiste bien, que elegiste bien a esa persona y sientes que esa persona te está dando lo mismo que tú estás recibiendo. Así que siento una conexión muy bonita en lo que viene siendo la relación de pareja en esta tirada para ti, mi querido Sagitario. Fíjate, tienes muy marcado aquí a Tauro, Virgo Capricornio. Tienes a Cáncer, Scorpio, Pisces por acá también muy marcado. Tienes a Cáncer muy marcado. Así que tómalo en tu caso como te resuene. Y si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene en su Sol, Luna, Ascendente, Venus. Así que vamos a ver energías de la familia. Vamos a ver. Vamos a ver Sagitario. Sagitario. Tenemos acá una torre. Tenemos acá un 9 de oros. Y tenemos acá la carta del loco. Bueno, algo, fíjate, la torre nos habla de que algo podría estar estremeciendo. Puede ser, algo te va a estremecer a ti. Puede ser, y en este caso va a ser en la familia, podría ser algo, alguna noticia que puedes estar recibiendo. O una situación que puede estar pasando en tu familia. Sin embargo, siento que lo que vaya a suceder no va a ser algo tan malo. Porque tienes acá un 9 de, tienes acá el 9 de oros. Y el 9 de oros me dice que es como si, si algo bueno de manera financiera podría suceder en tu entorno. Como algo que tiene que ver con placeres, con placeres. Siento acá nuevos comienzos. Siento acá como, como algo que podrías estarte aventurando. Fíjate. Y, no sé, podrías, no sé, mi querido Sagitario, podrías recibir una herencia. Podríamos decir, porque, no sé, quizás hay algo que pueda surgir acá que tenga que ver. Podría ser algo malo que podría traerte algo bueno. Acá siento algo que podría, una noticia, podría estremecer tu vida. Podría causarte quizás algún tipo de tristeza o algo que te va a como desnivelar emocionalmente quizás. Pero acá te veo nuevamente, te veo feliz, te veo como con nuevas perspectivas, con nuevos logros, con nuevas ganas de hacer algo totalmente diferente. Y siento acá como que mucha satisfacción en algo que puedes estar recibiendo, mi querido Sagitario. Así que tómalo en tu caso como te resuene. Ahora vamos a ver el bolsillo, las finanzas, la economía. Vamos a ver. Tenemos acá un caballero de espadas, tenemos acá un 4 de bastos y tenemos la carta del mundo. Fíjate, esta va a ser una etapa donde vas a estar tomando decisiones muy rápidas. Quizás hay cosas en las que tienes que tener un poquito de cuidado, sobre todo con ese zorro acá, que podrías tener que leer las letras pequeñas. Sobre todo en lo que tenga que ver con negocios, con firmas de contratos. Tienes que tener cuidado porque te veo muy feliz, te veo muy, pero que muy feliz, pero te veo actuando de una manera demasiado como eufórico, eufórica. Y eso podría causarte a ti cometer algún tipo de error, como te está diciendo la carta del zorro, podrías tener algún tipo de pérdida. Pero eso que va a estar surgiendo en tu vida económica es algo que tú querías lograr. Y siento que lo vas a estar logrando. Viene algo grande para ti y a partir de ahora tu vida va a ser totalmente diferente. Te vas a sentir como en control, te vas a sentir pleno, te vas a sentir que de ahora en adelante tu vida va a ser totalmente diferente. Así que ahí lo tienes, mi querido Sagitario. Llega dinero a tu vida y podría, como te digo, podría llegar a través, podría venir una herencia para muchos de ustedes. Tómalo en tu caso como resuene, pero sí. O podría ser un súper buen negocio, algo en lo que has estado trabajando quizás en silencio y has trabajado duro por ello. Y como que se te puede estar materializando, así que tómalo en tu caso como resuene. Ahora, en los estudios me salió un 2 de oros. Vamos a ver, energía de los estudios. Si estás estudiando, te estás superando. Tenemos acá al emperador y tenemos acá un 6 de copas. Bueno, acá yo te digo, si tú estás estudiando en estos momentos, siento que lo estás haciendo, quizás te estás sacrificando. En estos momentos quizás estás estudiando, quizás tienes más de un trabajo. Siento como ese esfuerzo en ti, esa responsabilidad, esa seriedad. Pero siento que esa misma seriedad y ese amor con lo que estás haciendo, te estás como sacrificando para lograr tus metas. Siento que eso es lo que te va a llevar a ti al éxito. Siento que, a pesar de que te puede estar costando trabajo, siento la satisfacción en ti. Siento una satisfacción porque lo estás haciendo de la mejor manera, muy organizado, muy centrado en tus planes futuros y muy centrado en tus estudios. Así que ahí lo tienes. Ahora, vamos a ver qué posible evento inesperado podríamos tener para ti, mi querido Sagitario. Vamos a ver, tenemos acá un 10 de bastos, tenemos acá un 7 de espadas y tenemos acá un 5 de copas. Bueno, podría salir de tu vida una situación que te tiene muy preocupado. Yo te puedo decir como, o yo te puedo decir, fíjate, acá hay algo o alguien en tu vida que como que se ha convertido en una carga para ti. Y como que es alguien que va a hacer algo o te ha hecho algo. Yo puedo sentir como que, siento como que has ayudado a alguien, has dado lo mejor de ti y esta persona como que no te ha pagado muy bien. Esa situación a ti te ha causado como tristeza porque como que no sientes que te lo merecías de esa manera. Sin embargo, ahora vas a tomar una actitud totalmente diferente. Vas a dejarte lamentarte, vas a dejar que eso te duela, vas a como a cerrar un capítulo. Te veo a ti como que de alguna manera podría ser bloqueando a alguien. Como no permitiendo que esa energía de esta persona te vaya a atrasar en tus planes futuros. Así que ahora las cosas van a ser totalmente diferentes para ti. Y siento que esa situación y esa decisión que vas a estar tomando te van a hacer a ti enfocarte mejor en tus planes futuros. Ahí sí que ahí lo tienes, mi querido Sagitario. Ahora vamos a ver, vamos a darte un consejito del oráculo de las diosas y vamos a ver cuál es su consejo para ti. Ok, vamos a ver, envíame esas maravillosas energías hacia acá. Y dice que salto de fe, mi querido Sagitario. Asume riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Así será. Así que, ¿qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes. Activa esa campanita si eres nuevo o nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.